En octubre de 2016, con el objetivo de evitar la quiebra de la institución, nos presentamos en Concurso Preventivo de Acredores, un procedimiento judicial regulado por la Ley 24.522, que tiene lugar cuando una persona física o jurídica no puede afrontar sus compromisos. Obtuvimos alrededor de 170 deudas verificadas, correspondientes a empleados, jugadores, obras sociales, proveedores, AFA, UTEDIC y organismos estatales. Al día de hoy hemos abonado más de 60 millones de pesos y continuamos trabajando en diferentes convenios y acuerdos para honrar nuestras obligaciones. En ese marco, obtuvimos dos prórrogas en el acuerdo con los acreedores no privilegiados, que significan aproximadamente 250 millones de pesos de la deuda total, y que afrontaremos desde mayo de 2023 en siete cuotas anuales de aproximadamente 35 millones de pesos cada una. Al mismo tiempo, continuamos acordando facilidades de pago con los acreedores, que representan aproximadamente 40 millones de pesos. Tenemos la firme convicción de sacar a nuestro club adelante. Y lo estamos logrando. Vos también podés ayudar a hacer más corto el camino. Involucrate en este acontecimiento histórico de nuestro club, para que no se repita. Del concurso vamos a salir. Juntos. 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 Gracias.